Usted está viendo Zona Automotriz. Iniciamos trayéndoles información útil para todos. El casco para motociclistas es de vital importancia para su seguridad. Investigamos una de las marcas más importantes en nuestro país, el casco LS2. Y esta es la planta de fabricación, con más de 1.200 empleados y producen más de 2 millones de cascos certificados al año. La fábrica utiliza diversos materiales según el segmento y los más comunes son el termoplástico, la fibra de vidrio y la fibra de carbono. Por seguridad, cada casco está confeccionado con estándares de seguridad, por lo que reciben múltiples pruebas que garanticen la protección del usuario. Motomol son distribuidores en nuestro país y hoy les visitamos. Nos hemos trasladado hasta Motomol y vamos a hablar de una información que seguramente le va a interesar. Bienvenido don César, usted como gerente de país, háblenos acerca de esta empresa. Bienvenido. Sí, nosotros distribuimos cascos de moto a nivel de toda Centroamérica, ¿verdad? Motomol, por ejemplo, en Nicaragua, lo que son los cascos de moto certificados. Todos nuestros cascos que tenemos nosotros aquí, desde el más económico hasta el más caro, todos son certificados. Ese es en realidad el enfoque que tenemos nosotros como tienda. Aquí en Nicaragua distribuimos por mayor y detalle desde hace cuatro años. Sí, muy bien. ¿Qué opciones podemos darles a los clientes? Bueno, tenemos nuestra línea de WhatsApp, tenemos Messenger, tenemos Delivery. Ya que ustedes no quisieran ustedes salir de casa por todo esto de la pandemia, tenemos nosotros el servicio Delivery en todo a nivel regional. La tienda Motomol está bien surtida, como pueden ver acá, y existe un catálogo completo que puede ser enviado por WhatsApp y en la página oficial de Facebook, Motomol Nicaragua. Y Gloria les atiende. Sí, yo me interactúo con el cliente siempre en lo que es las redes sociales. Soy yo la que les contesto, soy yo la que les estoy mandando, ya sea las tallas y los colores. Muy buena información, pero si usted, amigo televidente, aún no sabe cómo debe elegir el casco correcto, les invito a que veamos la siguiente nota. El casco adecuado es aquel que está diseñado para protegerte. A la hora de escoger tu casco, nunca adivines su talla. Todas las cabezas son diferentes. Busca el que se ajuste a tu medida. Para ello, haz medir tu cabeza, porque los cascos están fabricados en diferentes tallas. Cuando llegues a la tienda, lo primero es medirte el casco dentro de la variedad existente. Ajustalo y abrocha la correa. Y mueve tu cabeza. Esta debe girar correctamente. La presión debe ser adecuada, verificando el ajuste a los lados, adelante y atrás. Debes experimentar que el casco ya es parte de tu cabeza. Tampoco debe haber puntos de presión incómodos. Para verificar ajustes, intenta girar la cabeza de forma que tus mejillas deben de seguir el movimiento rotatorio del casco. Deben seguir en contacto con la espuma interior y sentirse cómodo. En la prueba, haz distintos movimientos. Si queda algo flojo, no es del tamaño correcto. No te dejes llevar por el vendedor. Asegúrate que el casco debe quedar bien ajustado a tu cabeza. Finalmente, aplica cierta presión en la parte de atrás hacia adelante. Tu casco debe mover tu cabeza al mismo tiempo. Ese es el casco correcto. Ya ven, información útil aquí en Zona Automotriz. Y me encuentro con César y con Cris. Ellos nos muestran el casco que está rifando Zona Automotriz y Motomol el día de hoy. ¿Y qué características tiene este casco? Ok, casco LS2, verdad, de material policarbonato, posee una pantalla que protege los rayos ultravioleta, anti-scrash, anti-raya, verdad. Y aparte de eso, posee la siguiente ventaja de que las almohadillas y el forro interno son hipoalergénicas, son totalmente lavables, cambiables también. Pueden ser reemplazadas igual que la pantalla y algunas de sus otras partes del casco. Muy bien, me gusta y para participar en esta dinámica, usted solo tiene que tomarse un selfie con su moto y ya está participando. Dele like y también haga participar a uno de sus amigos. Cris, estas características están presentes en la mayoría de los cascos que aquí tenemos. Todos nuestros cascos están certificados, cascos con materiales de policarbonato hasta fibra de carbono. Bueno, contamos con lo que son cascos de todos los estilos y variedad de diseños, tanto para deporte en duro como para competencias y uso diario. Aquí estamos viendo algunos modelos que son como para muchachas, modelos para niños inclusive. Correcto, tenemos una gran gama de lo que son cascos infantiles. Tenemos una variedad de estilos que van indicados para lo que son mototurismo, para lo que son representarnos en ciudad y al mismo tiempo para lo que es turismo fuera de la ciudad. También existen, ustedes están viendo ahí, una cantidad de accesorios para los mismos cascos y también para indumentaria. Correcto, contamos con lo que son accesorios de seguridad, como lo que son pantalones, también tenemos chaquetas, tenemos visores reemplazables, tenemos auriculares Bluetooth, tenemos los visores de los mismos cascos. Si a usted no le gusta el estilo del visor, perfectamente le puede cambiar el color. También tenemos lo que son baterías y luces LED para adornar lo que son sus motocicletas. Muy bien, Cris, César, gracias por estar con nosotros aquí en este programa. Le agradecemos porque este casco, seguramente el que se lo gane le va a servir muchísimo, sobre todo porque es un casco certificado cortesía de Motomol. Gracias amigos, nosotros brindándoles información útil para todos ustedes. Continuamos con Zona Automotriz.